Bienvenidos a Increíble Travel, hoy les presentamos el programa Valle Sarado de los Incas en Cusco, un tour de un día completo para toda la familia. Conoceremos lugares increíbles como el Mirador de Taray, el Mercado de Pizac, Pizac, Urubamba, Ollante y Tambo y Chinchero. Empezamos con la aventura, salimos de la ciudad del Cusco rumbo a nuestra primera parada. Que será el Mirador de Taray, desde donde se puede apreciar el Valle Sarado de los Incas en todo su esplendor. Luego visitaremos el Complejo Arqueológico de Pizac. Seguido visitaremos el Mercado Artesanal de Pizac. Pasado el mediodía tendremos un almuerzo en la ciudad de Urubamba. Luego visitaremos el Complejo Arqueológico de Ollante y Tambo. Finalizado la visita en la ciudad de Urubamba, visitaremos el pueblo de Chinchero, donde conoceremos su capilla y los vestigios que dejaron los Incas. Es el último lugar que visitamos y retornamos a la ciudad del Cusco. Fin de nuestros servicios. Muchas gracias.